Hola villanos, yo soy África Villain, para los que no me conozcáis y seguramente para los que también estáis suscritos porque llevaréis como que mil años sin verme por aquí por YouTube, sí, llevo tiempo sin subir vídeos pero bueno, la cosa está en que hay mucho volumen de trabajo, yo no solo me dedico a ser youtuber, hago más cosas con mi vida y bien se acerca el verano y por consiguiente se acerca la época de bodas, algunos ya llevamos desde allá por abril de bodas y para esta temporada yo me he hecho con un nuevo artilugio que los que me seguís por Instagram seguramente ya sabréis de qué voy a hablar porque lo puse en un Instagram TV, si no me sigues por Instagram ya estás tardando porque ahí cuento un montón de cosas de fotografía y bueno, hay de cosas que no son fotografía porque, oye, la vida no es solo fotografía. La última de mis adquisiciones ha sido un aparato que me ha facilitado la vida pero mil, ya no solo técnicamente sino físicamente. Se trata de un arnés de doble cámara para ir a las bodas pues con tus dos cámaras, normalmente si tú haces fotografía de bodas normalmente tienes dos cuerpos, es mucho más fácil trabajar con dos cuerpos que con uno. Imagínate que por lo que sea, la única cámara que tienes se te rompe, te da fallo o lo que sea, pues entonces estás vendido en la bodas. Pero por ejemplo, si llevas dos cuerpos, si uno se te rompe, pues no pasa nada porque tienes otra. Pero también muchos de nosotros la utilizamos para ir más ágiles a la hora de hacer fotografía. Yo por ejemplo uso en uno un 35 milímetros y en otro, por ejemplo, un 85 milímetros o el 24-105, ¿vale? para tener ahí diferentes focales. Así que como ya he dicho, me he comprado un arnés doble para poder llevar mis dos cámaras. Pero no penséis que es uno de estos ortopédicos y feos, no, 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 no. El que me he comprado es de la marca Baimerro. Este vídeo no está patrocinado por Baimerro, lo estoy haciendo porque me sale del... El caso es que estaba harta de ir a las bodas... ¡Pajar esto! ¡Ay, mi nuestro poderito! El caso es que estaba ya harta de ir a las bodas como una mula de carga y con las cámaras puestas de mala manera. Porque encima además me empecé a dar cuenta de que después de las bodas estaba muerta. Muerta en el sentido de que me dolía el cuello, me dolía la espalda, me dolía todo. Y esto es simplemente de llevar dos cámaras colgadas al cuello, más la mochila, que también seguramente en algunos momentos, pues llevaremos la mochila. Así que vamos, que estaba para rastro. Y sin duda, después de haber probado el arnés, es que de verdad no lo cambio. Porque es muy cómodo y además este tipo de arnés, nos ponemos serios, es muy bueno para la espalda. Ya que al ser doble y hacer de una manera que te lo cuelga los dos hombros, reparte mucho más el peso de las cámaras. Así que este vídeo lo estoy haciendo para vosotros. Seguramente si te dedicas a bodas ya tengas uno, pero si no lo tienes ya estás tardando. Porque de verdad, va a ser un antes y un después. Y por cierto, si estás viendo este vídeo por lo que sea y no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas, le de a la campanita para que seamos más en esta comunidad tan preciosa que es la fotografía. Y si tú tienes algún otro arnés que no sea de la marca Bymer o que sea de otra marca, pues también me encantaría saberlo. Así que ponedlo abajo en los comentarios. Ahora sí, vamos al lío con el arnés. Primero os voy a contar un poquito cómo funciona. Bueno, la verdad es que mucha dificultad no tiene. El arnés. Pero quiero contaros un poquito cómo va y cómo lo vamos a usar. Como ya he dicho, es un arnés para dos cámaras. Una de a la derecha y otra de a la izquierda, obviamente. Este arnés está hecho de cuero y está enteramente hecho artesanalmente por, ya he dicho, la marca Bymero. Y está disponible en varios colores. Yo el mío me lo he elegido en un marrón oscurito, pero tenéis mucho más. Lo tenéis en rojo, en marrón más claro, si no me equivoco, en verde. Lo bueno que tiene es que como está hecho artesanalmente, te lo hacen a tu medida. De hecho, el chico de Bymero, cuando yo lo encargué, me llamó para pedirme básicamente mi altura y mi peso. Que obviamente una persona que mide dos metros no va a tener el mismo arnés que yo, porque él lo necesitará más largo y yo más corto, porque yo soy un retaquito. Bien, y ahora ya que os he hablado de esto, ahora vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, ¿cómo colocamos las cámaras? Pues bien, lo primero que vamos a hacer para colocarlo en nuestras cámaras va a ser quitarle la correa. Ya os vais a olvidar de correa y vais a ir sin correa, así como os lo digo. Y le vamos a colocar una anilla como esta de los llaveros, que, bueno, viene con el propio arnés. Y se la vamos a poner en uno de los lados. El arnés también trae como una especie de arandela que colocamos en la parte de abajo, donde normalmente se suelen poner las zapatas. Y lo vamos a poner ahí y esto va a ser la sujeción principal. Que la sujeción principal viene de la mano de un mosquetón ultra mega bueno, que tiene una anilla así que se saca, como veis aquí en pantalla. Y lo único que hacemos es meter el mosquetón por la anilla y ya lo tendremos fijado. Pero por si acaso pase la casualidad de la vida de que eso se sale, se cae o lo que sea, tenemos una sujeción de seguridad. Que lo único que tenemos que hacer es enganchar esa tira de cuero con otro mosquetón y engancharla a la anilla que previamente pues la hemos puesto a nuestra cámara. Hacemos lo mismo con nuestra otra cámara y ya tendríamos las dos cámaras puestas en nuestro arnés. Y ahora bien, lo más complicado que creo yo que he visto que la gente, pues sí, es un poco complicado la verdad. Yo de primera me lo puse mal y hasta que el chico de Baimerro no me dijo cómo se ponía, pues no acerté. ¿Cómo nos ponemos esto? Pues bien, lo sujetamos delante nuestra y vemos que hace como una X, ¿verdad? Pues bien, metemos los brazos como si fuese así, uno por delante y otro también por delante. Y ahora no lo pasamos por el cuello. Esta tira que vemos aquí se tiene que quedar en el pecho. Es básicamente para que nuestro arnés no se nos venga para los lados. Aparte, esta tira que tenemos en el pecho también es ajustable. Lo podemos poner a la medida que nos dé la real gana. Luego lo bueno que tiene este arnés es que tiene una facilidad de movimiento que te mueres. De verdad, es muy fácil trabajar. Sí que es verdad que va moleando un poco las cámaras, pero oye, la sujeta y no pasa nada. Incluso cuando le pones el flan se trabaja estupendamente. Así que bueno chicos, esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda me encantaría responderosla. Lo ponéis abajo en los comentarios y yo os la contesto. Si queréis que sea algo más directo, pues simplemente tenéis que buscarme en Instagram como africavien y ahí pues os contestaré directamente sobre el arnés. Y por supuesto no te olvides de suscribirte. Además, te digo, comparte este vídeo con ese amigo fotógrafo tuyo si tú no eres fotógrafo que siempre se queja de que acaba muerto después de la boda. Pues nada chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo día y espero que paséis una felicísima semana.